Como me caigas, nunca me quisiste, te diré mi cariño, pero tú me dices, pero tú me dices, que no me conoces, que ya no te veré. Se pasó en el ojo, te va a estar dorado, te vas a olvidar, que eres amor. Como me caigas, nunca me quisiste, te diré mi cariño, te comprometiste, pero tú me dices, que no me conoces, que ya no te veré. Se pasó en el ojo, te va a estar dorado, te vas a olvidar, que eres amor.